bienvenidos a kfl total access soy ana paula de león y en el programa de hoy venimos con la última semana de microcontact y la gran final de mini contact no te muevas porque total access con los highlights de microcontact comienza ahora y 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 las emociones y las buenas jugadas no pueden faltar cuando están estos chicos en el terreno de juego continuamos con más de la categoría de micro gracias a gatorade kfc cost y pizza hot estamos en la última semana de acción así que vamos inmediatamente a la cancha a revivir todas las emociones que nos dejó esta última semana de microcontact bueno bueno y ahora me encuentro con los dragones los chiquitines de los dragones de la liga de kiwanis hoy es un día súper importante un juego muy importante cuéntame cómo te sientes cómo te has preparado por ahí nosotros bueno el equipo nos estamos nos hemos estado preparando para bueno unos equipos difíciles o jugadas algunas como huevos o cosas así que la mejor que yo creo que es es como una punta de flecha y así vamos hasta el touchdown y me siento súper preparado cuéntame qué se siente formar parte de la kiwanis football league y formar parte de los dragones se siente bien estar en parte de un equipo muy disciplinado cuéntame qué tú crees que es lo más importante o lo más divertido pues de jugar fútbol americano lo más divertido del fútbol americano es que disfrutes el juego jugar con tu equipo como una familia verdad una familia grande somos ahora una familia muy grande cuéntame qué tú puedes esperar de este partido de la liga de kiwanis ojalá que sea un partido muy parejo y que nadie salga golpeado y hacer touchdown que sería muy buen logro para los raiders bueno y ahora me encuentro con el coach de los raiders qué se siente haber formado parte de esta temporada de la kiwanis football league bueno muy satisfactorio esta es la primera vez que yo coaché esta categoría siempre he coachado categorías más altas yo tengo un hijo de la misma edad o sea que para mí ha sido un poquito más fácil poder desenvolverme con los niños conversar con ellos tratar de explicarle las cosas como son tratar de enseñarles lo que es los valores y todo lo que es lo que tratamos de inculcar con este deporte y lo asimilaron bien los pelados súper positivos súper con la esposa absorbiendo todo lo que es el positivismo que estamos dándole igual los papás no ha sido muy bueno la verdad que estoy muy contento de esta temporada si lo importante es todo lo que se llevan ellos coach que podemos esperar de los raiders el próximo año bueno el equipo era joven la expectativa es que todos estos pelados regresan más grandes con más experiencia así que agárrense los demás equipos que este año que viene el equipo gananí más fuerte bueno y ahora me encuentro acá con las fans número uno de las dragón que cree que es lo más importante de que ustedes vengan a apoyar que tengan mucha disciplina y pues que lo den todo y nosotros estar ahí apoyándolos en todos sus pasos bueno ya escucharon los dragón vienen con todo hoy es un juego muy importante así que unas palabritas ahí para los dragón bueno que den con todo su corazón y que vamos a estar aquí ganando pierda que es lo más importante lo que más se lleva de esta kiwani futbolista bueno ha sido una temporada muy importante para nosotros hemos tenido un complemento de talento y de tamaño que definitivamente nos ha beneficiado un poco siempre cuidando el tema del peso bueno niños muy capaces muy comprometidos el coach Chris siempre dándonos ese tema de carácter de conducta y disciplina para tener que sembrar eso en los niños y bueno en medio de ellos básicamente todas esas ganas todo ese ahínco que le han metido a la temporada y definitivamente muy orgulloso de ellos por lo que han logrado esta liga es de ellos esta liga es de los jugadores lo que queremos es que se diviertan que aprendan un nuevo deporte que aprendan a desarrollarse en comunidad que tengan valores los valores de la puntualidad los valores de respeto los valores de la disciplina que son todos valores que le van a servir para su desarrollo en un futuro y todo esto lo practican en la liga de fútbol americano kiwani kfl y 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 ¡Qué gran temporada nos dieron los equipos que participaron en esta liga! Y como acostumbra la Kiwani Football League, al final de cada partido se les dio un reconocimiento a cada uno de los jugadores de los diferentes equipos, porque en esta categoría todos son ganadores. Vamos a una pausa y al regresar venimos con la acción de Mini Contact. Estamos de regreso y en este segundo bloque vamos con lo acontecido en el partido por el tercero y cuarto lugar de la categoría de Mini Contact. Gracias a Claro, Banco General, Mafre, Super 99 y Agua Cristalina. Braus y Colts son los equipos que disfrutarán este partido y ambos buscarán terminar la temporada con una victoria. No esperemos más y vamos a la cancha a revivir los mejores momentos que nos dejaron estos equipos. ¡No, no hay que verlos en estos campos! ¡No! ¡No hay que verlos! ¡No, no hay que verlos! ¡No hay que verlos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El final del primer cuarto de este encuentro. 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 El final del cuarto de este encuentro. El final del cuarto. El final del cuarto de este encuentro. 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 El final del cuarto. 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 El final del cuarto.